No te puse la foto, sí llegué a poner la foto, no la puse, voy a ver si la tienes ahí, por favor. Ella estuvo en Washington, no sé si recaudando dinero de sus amiguitos, tú sabes, Biden y su pandilla, o a lo mejor fue a tomar información, ¿viste? Ah, está pasando algo, está corriendo un influencer en Miami y está como peligroso para mi campaña, entonces, no, 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 tenemos que hacer algo, tenemos que sacarlo del juego. Esto es nuestra alcaldesa maravillosa, me imagino que haya ido a buscar dinero para llevar el Metrorail, finalmente, finalmente hasta Homestead. ¿Qué dice? Acabo de regresar de DC donde abogué por nuestro condado y me reuní con socios federales, discutimos más vales de vivienda, ay, padre nuestro, mejorar, vale que pagamos todo, mejorar los tiempos de espera en el control de pasaportes, qué linda, cuatro años, cuatro años con todas las oficinas trabajando en horario de COVID y ahora está preocupada por la cantidad de pasaportes atrasados que hay, ay, pero que esta mujer tiene una cara de tabla, preparación para desastres y financiamiento de tránsito, energía limpia y apoyo para los Everglades y la Bahía de Biscay, qué bella, mi alcaldesa, todo en el último minuto, eh, cuatro años acariciando este gato y de rodillas frente a los delincuentes y a los bárbaros, pero en el último mes, vamos a apurarnos, vamos a conseguir vales para las viviendas y vamos a conseguir energía limpia y vamos a conseguir, mira, yo lo que necesito que consigas es una figura Fitz, porque queremos tener una alcaldesa, tú sabes, con todos los cuadritos respectivos y ahí hay mucho, mucho para trabajar, así que qué graciosos son, me encantan, me encantan los políticos tradicionales, todo para último minuto para tener algo que contar, para tener una agenda que mostrarle a la gente, si ella quiere ayudar el tema de los pasaportes y el tema de las viviendas, ¿por qué no ha saneado el sistema corrupto, horrendo de las viviendas de Plan 8? Todo el mundo sabe el nivel de corrupción que hay en esos planes federales, todo el mundo sabe que los viejitos que lo necesitan no lo tienen, y usted va a un edificio de Plan 8 y se encuentra unos jóvenes con unos brazos así que tendrían que estar trabajando y están viviendo allí, todo el mundo sabe lo que funciona mal en este condado, la gente está teniendo que vender sus propiedades, las minorías, las minorías a las que están desplazando, minorías con las que la alcaldesa hizo su campaña en el 2020, se los recuerdo a todos, o usted no se acuerda que la alcaldesa con la antorcha encendida en el downtown, ¿Usted no se acuerda? Yo me acuerdo perfectamente, estaban tirando cocteles Molotov y de todo, y ella ahí con los vándalos, entonces, a mí me parece que esta mujer se está burlando de todos nosotros, me parece que esta señora, con carita de tía buena que te hace una sopa con fideos, cuando está enfermo, esta señora es un lobo vestido con piel de oveja, me encanta, me encanta como ellos van a solucionar todos los desastres que ellos mismos han creado, y han dejado que se creen, en el último mes, en el último mes, hay todos los ves trabajando tanto, hay no dan abasto, el resto del año no sabemos a qué se ha dedicado, pero ahorita, si la cova sigue así, y el apoyo a mi campaña sigue creciendo y creciendo y creciendo, pase por el aeropuerto, que en cualquier momento la ve dando escoba, espátula en la puerta del aeropuerto, que todo el mundo la ve arriba un andamio, lo que queda para eso, es nada, yo sigo adelante, yo sigo con mi campaña, clara, clarísima, clarividente, tirándole la careta a todos los políticos tradicionales, que están enquistados en esos puestos, y que nos han llevado al desastre en el que estamos hoy, eso me trae enemigos, sí, me importa, no, no me interesa, usted, apueste por lo que usted sienta, si usted quiere seguir en la mentira, entonces usted vote, con los políticos del establishment, si usted quiere un cambio, si usted quiere levantar la alfombra, y sacar de abajo, toda la mugre que hay, entonces, vote por mí, vote por un candidato que llega sin compromisos, mi único compromiso, es con ustedes, mi único compromiso, es trabajar en función, de ayudar a los que me han impulsado, a esta carrera política, mira para acá, mira como se suma la gente, mira como crece y crece y crece, el ambiente político, con nuestra campaña, y usted decida por quién votar, mira, esto es desde, desde Nebraska, creo, ha aparecido una sirena pelúa, en Nebraska, que quiere votar, la gente, me escribe gente de todas partes, me dice, Otahola, lástima que no puedo votar, lástima que no estoy en Miami, pero quiero un cartel, pero quiero una gorra, el entusiasmo, es general, la gente está, súper, anu,